¡Ga! 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 ¡Yolentuno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yolentuno! ¡Yolentuno! ¡ linenéroma ¡ ¡¡ ¡ ¡생abla! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡good día estoy dentro! ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ acab Lo ¡ ¡ ¡ ¡ x! ¡ ¡ ! inté! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡!!! Ya, hay de que sama Tashinyo. Cicirilo. Umo. Cala pago na la. Tashina. Kudokadon tak. Lungko na la. Kuya tajitongeli. Ya, hay de que pago. Cicirito kota. Ya, ka. Yora, chiteno. Tati. Haku. Odi na toka. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. a la gente está pegando porque no estoy haciendo si no está no mire si no lo haré no lo haré y no lo haré y no lo haré no lo haré ya está y no lo haré y no lo haré no lo haré y hay Yo te estoy en el camino. Ya se te ha ido. Yo te estoy en el camino. No te lo puedo. No te lo puedo. Yo te lo puedo. No te lo puedo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.